Saludos banda, sean todos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy continuamos con la lectura de este manjo a llamado Nigromante yo soy la plaga o Nigromante la llegada del desastre, ya saben que dependiendo del scan va a variar el nombre Recordemos que en los capítulos anteriores nos habíamos quedado en que los demonios habían huido Y al final habían anunciado que se iban a dar como unos encuentros de desafío y que las recompensas iban a estar buenardas ¿Qué irá a suceder? Pues vamos a averiguarlo, comenzamos con este capítulo número 80, bastante bien con la hermana de Moju ¿Estás bien Moju? Hermana, ¿vale? Estoy bien hermana Tu hermana tiene algo que decirte, podría tener que irme pronto ¿No vas a participar en el torneo de mañana hermana? Ya estoy cerca del nivel 45, así que no participaré, te daré la oportunidad de brillar, cuídate Eh, cuídate Oigan, el tema de la hermana es bien raro, ¿no? ¿Por qué no viniste antes? Quería presentarte a mi hermana Yo todavía no estoy preparada emocionalmente ¿Ojito? ¿Por cierto, qué ha pasado aquí desde que entré en la torre de los dioses? Los demonios Meibu y Liefan se movilizaron desde el abismo Pero fueron detenidos por mi abuelo y el abuelo Bai La academia Xiajin envió a la guardia académica para eliminar a todos los miembros de la secta del demonio Pero luego, llegó aquí una persona muy poderosa Parece ser incluso más poderosa que el abuelo Bai Los dos demonios estaban asustados y querían huir al verlo Finalmente, el demonio Mei Miao utilizó alguna habilidad desconocida para invocar un demonio y detener nuestros ataques Teníamos miedo de lastimar a personas comunes en la batalla Así que dejamos que el demonio llevara a los dos demonios y al senador Shu Wei ¿El Liefan es el mismo Liefan que encontramos antes? Exactamente Los demonios son realmente difíciles de matar Pero, espera ¿Liefan? Todavía tengo una piedra de teletransporte inversa Tarde o temprano te haré pagar personalmente por esto Ok ¿Cómo fue? ¿Lo resolvieron? Maldita sea No esperaba que Blackfire interviniera y no pudiera retener a los tipos de Liefan y Miu Miao Meimiao Meimiao, algo así Meimau Bueno, Meimau, digámosle Si no fuera por Blackfire, habría matado a Liefan seguro El viejo no intervino Intervino temprano Pero tan pronto como el viejo se movió Meimau se asustó y sacrificó su vida para abrir un portal al abismo Invocando a la mano de Blackfire Lástima Si no fuera por estar en la ciudad de Nang Hong Les haría pagar con sangre Pero al menos esta vez obtuvimos algo Al menos ese tipo Shu Wei fue expuesto No esperaba que incluso Shu Wei se convirtiera en uno de ellos Tenemos que tener cuidado Es probable que tengamos muchos demonios infiltrados en nuestras filas Investigaré este asunto a fondo Se llevará a cabo una purga dentro del imperio ¿Vale? Desafío Escuché que el culto de Baki atacó anoche Pero el formato del torneo individual ha cambiado Ni siquiera lo vi Sí, solo podemos esperar el desafío ahora Aquí dice Baki, ¿cierto? Sí Esa Q ahí suena como una K Se dice que cualquier profesional puede participar en el desafío Y si completa las cinco rondas Las recompensas son mucho mayores que ganar el torneo individual o por equipos En la primera ronda tendrás que desafiar a un oponente que sea al menos cinco niveles más alto que tú Cada ronda después de eso aumentará en cinco niveles más Solo hasta la tercera ronda te enfrentarás a profesionales de nivel 42 del tipo tierra Desde el inicio del torneo profesional que ha durado cientos de años Nadie ha logrado completar la cuarta ronda Para los profesionales de nivel 40 o menos Completar la primera ronda te otorgan un rollo de habilidad básica brillante Completar la segunda ronda te otorga un rollo de habilidad intermedia brillante La tercera ronda del desafío fue exitosa y se otorgó una botella de poción mágica intermedia Completar la cuarta ronda te otorga dos rollos de habilidad intermedia brillante Y sobre la quinta ronda hasta ahora nadie ha llegado a ella Nadie sabe qué recompensa espera allí ¿Será que veremos el primero? ¿Un territorio inexplorado? Entonces permíteme explorarlo yo mismo Repicante moyo Defensor del desafío caballero espadachín de nivel 34 Defensor del desafío caballero espadachín de nivel 39 Este aura militar Exacto Es la razón por la que el desafío es tan difícil Es porque los defensores son seleccionados personalmente por el ejército de esencia No son profesionales comunes Son cinco niveles más altos Casi nadie común puede ganarles, ni siquiera en la primera ronda No puede ser ¿Cómo puede ser tan fuerte? Desafío fallido A la madre Desafío fallido, desafío fallido, desafío fallido Ya me he avergonzado dos veces Esta vez voy a recuperar mi gloria Mago de luz sagrada de nivel 29 Adelante En contra de un caballero de espada y escudo de nivel 34 ¡Luz sagrada! Defensa extrema y carga Vuelve y utiliza luz sagrada Y Luz sagrada Escudo de luz sagrada Veamos si tu defensa extrema dura más que mi escudo de luz sagrada Aparece que va a ganar Éxito en la primera ronda ¡Uy! El caballero de luz ganó ¿Ojito? ¡Oh! ¡Por fin alguien que logró el desafío! Este desafío es demasiado difícil El equipo de Shinxia es tan fuerte Que de cientos de aspirantes Inesperadamente solo uno de ellos pasó la primera ronda Shusheng Un mago de luz no es nada común Mi escudo casi se rompe Pero con esto Puedo superarlo ¿Vale? Es el nigromante Lin Moju Si Shusheng pudo pasar la primera ronda Él podría superar la segunda Podría batir un récord Es absolutamente imposible Nadie lo ha superado en cientos de años Incluso si es Lin Moju Es imposible Mago de nivel 32 Lo lamento Porque está pidiendo disculpas Vamos al capítulo 81 O sea, va a empezar el desafío Y pide disculpas ¿Qué está pasando? La otra persona realmente saludó Con respeto a Lin Moju Fue un saludo militar De un subordinado superior Lin Moju es miembro de la milicia No Es solo que su rango es más alto Oh Dios En verdad es un teniente segundo De tres estrellas Solo es nivel 27 ¿Cómo lo logró? No es de extrañar que su poder de combate Sea tan fuerte Resulta que ha peleado Contra montones de demonios Vale Y Uy papá Empezó a sacar los esqueletones Ojito A ver Uy Van directo contra él Utiliza escudo mágico Uy amigo Anillo de fuego defensivo también Y escudo mágico A la madre Ciertamente es un profesional de la milicia Ganó tiempo hasta que el enfriamiento del escudo mágico terminó Si fuera cualquier otra persona ya habría perdido Vayan Uy Vale Mando los esqueletos ¿Qué es esta habilidad? Es una habilidad de campo de batalla En verdad dominó una habilidad del campo de batalla ¿Qué son las habilidades de campo de batalla? Las habilidades del campo de batalla son exclusivas de los soldados Y son usadas junto a sus trajes de batalla Las habilidades del campo de batalla son difíciles de dominar No todo soldado puede usarlas Las diferentes profesiones y niveles tienen diferentes habilidades de campo de batalla Y algunas habilidades de campo de batalla requieren a múltiples personas y profesiones para usarse No esperaba que fuera capaz de usar una Y utiliza jaula de fuego ¿Ok? Uy Parece que los esqueletos valieron Oh Una habilidad de ataque de control de rango Veamos cuál es tu límite Ojito a los magos Realmente No tengo esperanza contra usted, teniente Ay, papá Ya Ya sabemos quién va a ganar Muy bien Uy Lo mandaron a mimir El ganador de la primera ronda es Lin Moju Como esperaba Lin Moju pasó la ronda fácilmente Sí Ese mago de la milicia era muy fuerte Pero aún así perdió contra Lin Moju Es porque Lin Moju es demasiado fuerte Lin Moju ganó mucho más fácilmente que Shusheng No puedo creer que otra vez las risas me entusen Ok Ok, me queda prohibido reírme en los Hasta que me recupere del todo Ja ja Sí Creo que puede pasar también la segunda ronda Lin Moju ¿Quieres continuar con el desafío? Continuaré Vale Caballero de espada y escudo de nivel 37 La mejor manera de lidiar con un invocador es encargarse del invocador en sí Miren, la segunda ronda ha comenzado Utiliza carga Vale, está el vino de los escudos Uno de los esqueletos, perdón Ok Qué poderoso Puede que sea tan fácil Puede que no sea tan fácil acercarme a él Uy, pero parece que sí se los madrió Una oportunidad Es inútil Regresa, mi soldado Surjan Así que puede llamar remotamente a sus soldados esqueleto Y con esto finaliza el capítulo número 81 Bueno Lin Moju ahora está en un enfrentamiento con una persona que está a 10 niveles por encima de él Vamos a ver qué sucede después Recuerden que si les está gustando este manhua Denle mucho apoyo al video Dejarse un buen like, un comentario y compartir A mí me ayuda bastante de esa manera Es en la que yo me doy cuenta de que efectivamente les está gustando la obra Y les traería los dos siguientes capítulos la próxima semana También recuerden que esta misma semana tenemos un nuevo vlog Un vlog que yo creo que quedó muy joya Se puso bastante loco Porque entraron a robar al lugar donde estábamos grabando Esperen próximamente ese vlog Espero que les guste No me quiero decir antes de darle las gracias a todos los que siempre están apoyando mi contenido De verdad muchas muchas gracias por todo ese apoyo banda Yo ya con esto me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye